El tema romántico, romantiquísimo para ustedes Te necesito para vivir Bienvenidos, buenas noches Te necesito para... Año 97 Porque venimos llenos de amor Y bien románticos Y que abanjas a... Y ya Con Marcito Rojas Año 97 Famoso Rojas La banda de arboledas no más bella Mata patos El matos El matos El matos Esa es la realidad La chica es impresionante La pequeña ya mechina son azul Su pequeño jiquel Hermosa Para mi laberciente Y la bella meche La mora es mi piolo Como que pache Chicharrón Sonido solito Sonido solito Y cabalga yao Y la bella meche Y la bella meche Y la bella meche Y la bella meche Para bueno de la libertad La hermosa Y la hermosa Y la bella meche La hermosa Y la hermosa El busco Te necesito para vivir Mis zapatos de mes Quimertín Alejandra esta noche Sabo Y Pazia Y dice Esa es mi sobrino Xavi De Loma San Miguel Amor Hoy Cayuca Y su amor y cariño Amor impresionante Para Mario Ortega Y el sonido Rachi 9-7 Para el 97 Y que deja Que venga ya Hoy quiero gritar Si eres tú Que cosa La mujer que te amo Para Muñeca Callejo me lejos Y la siempre pensaba Callejo y cariño Para el 97 Amor Amor Te amo Y el sonido Rachi Oma Se va Hoy Entiende mujer Que eres mi necesidad Pancita se ve Y su esposa Javi Y pequeña Tibany Cucucumi Javi su esposa de André Y el pequeño Javi Bienvenidos hoy Ahora Calducha Los presas mananciales Para vivir Para el racismo Rupi sabroso Pipoyas de sal Hermosa Karen Esa es mi realidad La pequeña Amor Hermosa bebé Para el racismo Para el racismo Esa es mi realidad Yo soy un jet Chichero Los chicos Van a Sabor Que brillan tanto Como hoy Ahora Con plana Música Impresionante Omar Rojas Hoy quiero gritar Que eres tú La mujer Que tal mujer Es para mí Para el chichero Borras Plus Yo sé que muchos Pensarán En Atlanta Hoy Que estoy muy loco Para Anjeritos Mujer Bajo 116 Para mi Te amo Te amo Zamora Oye Agoniza Se va Y dice Que quiero gritar Que eres tú Chambacos Fantasma Primo Sato Rupi sabroso Oye Que La bella Es mi Cucar Y siempre Con el más Impresionante El Chambacos Fantasma Agoniza Te amo Y es la noche El famoso Chica Y todos sus amores Y el chucho Y sus amores De una noche Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV